Los medios internacionales siempre han sido sesgados contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Ahora, cuestionan la candidatura del presidente Daniel Ortega para las elecciones de noviembre 2011. La oposición política está muy dividida. Se unen solo para atacar la validez de las elecciones y la candidatura de Daniel Ortega. En 2010, la Asamblea Nacional ha debido de elegir nuevos magistrados para los distintos poderes del Estado. No lo hizo. Invitamos al presidente del Consejo Supremo Electoral a comentar. Creo que la oposición de Nicaragua, en alguna medida, es responsable de que no se hayan electos a las autoridades que integramos las distintas instituciones del Estado nicaragüense, como son el Poder Judicial y el Poder Electoral, así como la Contraloría General de la República. El presidente de la República, en el año 2010, el 10 de enero, en el decreto número 3, emitió, resolvió o emitió un decreto en el cual decía de que las autoridades, que 25 funcionarios que se nos vencía el periodo durante ese año, si no había acuerdo en el Parlamento para elegir a las nuevas autoridades, debían de continuar en el cargo como tal. Posteriormente, también existe un artículo en la Constitución Política, que es el artículo 201, párrafo 2, de la Constitución de 1987, que en sus distintas reformas, a lo largo de todos estos años, no se ha derogado, y el cual dice que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Procuraduría General de la República, y otras autoridades, mientras el Parlamento no elija a las nuevas autoridades, deberán de continuar en el cargo. Esto ocurre en muchos países del mundo, inclusive en Europa mismo, en España y en muchos países de América del Sur, que cuando los parlamentos no se ponen de acuerdo para elegir a las nuevas autoridades, lógicamente continúan esos cargos. El magistrado Rafael Solís ayudó a formular la primera Constitución Democrática de Nicaragua en 1987. Sí, lo fundamental para todos los funcionarios que están en esta situación, en el Consejo Supremo, en la Corte Suprema sobre todo, es que la Constitución Política establece un artículo que mientras no se nombre al nuevo magistrado que va a sustituirlo al anterior, al que se venció el periodo, él continúa en su cargo indefinidamente hasta que se haga el nombramiento. En este caso no se pudo hacer los nombramientos en la Asamblea Nacional porque no había los votos, entonces las instituciones no podían desaparecer o quedar amarrados, o quedar, como decimos, aquí cojeando, requeando, ¿no? Como un pie bueno y el otro malo. Y se hizo como se ha hecho en toda Europa, ¿no? Que la interpretación del artículo constitucional en Nicaragua era para el futuro, como una disposición final, no solamente transitoria para ese momento cuando se aplicó la Constitución que había magistrados con periodo vencido, sino para todo el futuro y los magistrados podían continuar en su cargo hasta tanto no se nombraran los nuevos magistrados. Eso es lo que dice el artículo 201, su inciso segundo de la Constitución y ese es el argumento principal de la sentencia de la Corte sobre la justicia, que lo dejó bien claro. Doctora Alba Luz Ramos explica el derecho constitucional. El presidente y los alcaldes recurrieron al Consejo a pedir que les aclarara el artículo 147 de la Constitución relativo a una inhibición que en él se establece para algunos ciudadanos de Nicaragua tal como el presidente, el vicepresidente, los alcaldes y vicealcaldes. No así para los diputados a la Asamblea y los diputados al Parlamento Centroamericano. O sea, que dentro de un mundo de iguales, de ciudadanos, con iguales derechos a ser elegidos, se discriminaban a unos y no se discriminaban a otros. A unos se les inhibía para ser reelectos y a otros se les dejaba en libertad para ser reelectos. De manera que fueron a pedir que les aclararan esa inhibición que fue establecida en la Reforma Constitucional del año de 1995. O sea, que esa inhibición no estaba en la Constitución originaria de Nicaragua, que es la Constitución de 1987, que es la última Asamblea Nacional constituyente que nosotros tuvimos y que es la última constituyente originaria que nosotros tuvimos en Nicaragua. Todas las demás son constituyentes derivadas, ¿verdad? Que hicieron reformas parciales a las constituciones. Entonces, el Consejo Supremo Electoral le dijo que en ese momento ellos no estaban en posibilidad de aclararle ese artículo porque no estaban en proceso electoral y como esa es una resolución administrativa, ellos decidieron venirse a la Corte, recurrir de amparante a la Corte para que la Corte entonces les aclarara si ese artículo estaba a Corte o no con el resto de las disposiciones constitucionales y sobre todo con las disposiciones originarias de la Constitución política del año 1987. En base a eso que la Corte en sentencia 504 del 19 de octubre del año del 2009 más bien la sala constitucional de la Corte estableció que la 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 constitución originaria no había establecido esa restricción para los vicealcaldes alcaldes presidentes y vicepresidentes de la república y que por lo tanto basados en la doctrina constitucional el constituyente derivado que hizo esa reforma en el año esa reforma parcial en el año 1995 no podía ir más allá de lo que había establecido el constituyente originario y establecer esa restricción que venía a vulnerar principios constitucionales fundamentales como el derecho a elegir y hacer electo el principio de igualdad ante la ley porque establecía una discriminación entre un grupo de ciudadanos entre iguales y los dejaba en condiciones desiguales entre un mismo grupo de ciudadanos que tienen el derecho a ser electos sin embargo a uno les quitaba ese derecho en determinadas circunstancias y en esas mismas circunstancias se los preservaba a otros que eso estaba violando entonces el principio de igualdad que está establecido además en la parte fundamental en la parte de los derechos fundamentales de nuestra constitución y que estaba violando entonces principios fundamentales que había establecido el constituyente originario y que por lo tanto había una antinomia que debía de ser resuelta a favor de esos principios fundamentales que el constituyente originario había establecido y que está basado en una doctrina constitucional y un naturalista alemana y que se ha utilizado en otros países también para dirimir casos similares como el caso de Colombia y de Costa Rica en un caso similar sobre inhibiciones para reelección El Consejo Supremo Electoral tiene que acatar las sentencias de la Corte Suprema Las resoluciones y eso es constitucional de la Corte Suprema de Justicia son de ineludible cumplimiento o sea todos los poderes del Estado estamos obligados a acatar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia quien es quien derime o dirime al final el problema de si es constitucional o no un elemento que esté consignado en la Constitución Política ¿Qué fue lo que ocurrió en Nicaragua? El presidente Daniel Ortega junto con 104 de 153 alcaldes presentó un escrito ante el Consejo Supremo Electoral donde solicitaba y reclamaba su derecho que está consignado en nuestra Carta Magna Constitución Política a elegir y ser electo el Consejo rechazó dicho escrito y dijo respondió diciendo de que no era competencia del Consejo Supremo Electoral decidir si se aceptaba o no la reelección como tal al Consejo rechazar esto el presidente Daniel Ortega junto con los 104 alcaldes se amparó ante el tribunal de un tribunal de apelaciones de la capital de la ciudad de Managua el tribunal de apelaciones admitió el recurso ¿verdad? del presidente Ortega y los 104 alcaldes lo elevó a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y este resolvió de que en efecto el presidente Ortega junto con sus 104 alcaldes tenían derecho a elegir y ser electos que es un derecho ciudadano consignado en la Constitución Política de la República posteriormente esto fue elevado al máximo tribunal que es la Corte Suprema de Justicia y la Corte en pleno como tal ratificó lo resuelto por la sala constitucional esto es un elemento que lo hemos visto no solo en Nicaragua recientemente lo vivimos en la República de Costa Rica con la reelección del presidente de Arias quien inclusive pasó esperando un tiempo para que la sala cuarta le permitiera la reelección presidencial y en efecto poder ser reelecto también es una situación similar que con una resolución de la Corte Suprema ocurrió en la República de Colombia con la reelección del presidente Uribe y lo hemos visto en distintos países de Latinoamericanos analistas opositores alegan que la sentencia a favor del presidente Ortega se emitió solo por magistrados sandinistas doctora Alba Luz Ramos rechaza este argumento para dictar esta sentencia se citó a todos los magistrados miembros de la sala constitucional los magistrados damis y sirias escobar forno y cuaresma no concurrieron pero en todas las salas hay magistrados suplentes entonces concurrieron los magistrados suplentes por eso es que ellos alegan muy comúnmente de que fue conformada únicamente por magistrado de línea sandinista sin embargo ellos fueron citados y ellos no concurrieron pero hay una asistencia posterior a esta del 504 del 19 de octubre del año 2009 que es la sentencia de la que estamos hablando que es la sentencia número 67 del 8 de marzo del año 2010 o sea unos meses posteriores a ella donde si de la sala constitucional igualmente donde si participaron estos magistrados liberales siria cuaresma y escobar forno donde se utilizan exactamente los mismos argumentos que se utilizaron en la sentencia donde se declaró la inaplicabilidad del artículo 147 reformado de la constitución política y es más se hace alusión a esa sentencia 504 de octubre del 2009 las encuestas indican que el presidente Ortega ganará las elecciones la oposición política y sus aliados mediáticos han manipulado los problemas constitucionales del país sin embargo las instituciones han resuelto con éxito los problemas provocados por los intentos de la oposición de sabotearlas esto ha fortalecido también la legitimidad de la probable victoria electoral del presidente Ortega en noviembre ortega